Hola, bienvenido al servicio en línea Matrículas Empresariales, el cual te permitirá administrar los convenios de matrículas que tienes activos con Confama, y así facilitar el acceso a la educación de tus trabajadores y sus familias. En este video aprenderás cómo realizar cargas por archivo de beneficiarios. ¡Mira, es muy fácil! 1. Ingresa al segmento Empresas de www.confama.com 2. En el menú de Servicios en línea, busca Gestión del Bienestar y haz clic en Matrículas Empresariales. 3. Ingresa tu registro y clave del portal, así como el NIT de la empresa. Si no los tienes, puedes gestionarlos a través de los enlaces ubicados al lado derecho. 4. Al ingresar verás los convenios vigentes con la información básica del convenio. 5. Haz clic en Administrar en el convenio de tu interés. Una vez ingreses, 1. Haz clic en Carga por archivo. 2. Haz clic en Crear nueva carga. 3. Descarga el formato para diligenciarlo con la información de cada beneficiario. El código del objeto académico lo puedes ver en el servicio. Para dar el beneficio a todos, usa la opción Educación Continua. 4. Haz clic en Examinar para buscar el formato ya diligenciado y haz clic en Subir. 5. Haz clic en Procesar. Al terminar, mira los resultados de la carga y el detalle de cada persona. ¡Listo! Así de fácil fue beneficiar a tus trabajadores y sus familias.